Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Hoy haremos tarjetas navideñas fáciles y recicladas y para realizarlas necesitamos lo siguiente. Cartulinas surtidas, blancas de colores con diseño rústica, botones de diferentes colores y tamaños, accesorios de billutería, lentejuelas, cintas satinadas o navideñas, cinta adhesiva de doble contacto, pegamento frío y caliente, tijeras, cúter o exacto, tabla de corte o pieza cerámica, pinzas y muchas ganas para comenzar. De acuerdo a los materiales que he solicitado en esta oportunidad voy a hacer otra combinación, o sea ustedes ven aquí en los modelos terminados con fondo blanco, con cartulina rústica, botones, accesorios de billú. Ahora he elegido esta cartulina en tono verde y utilizando el fondo, la cartulina rústica para empezar a realizar el árbol. En primer lugar voy a seleccionar los elementos que quiero que vayan en mi tarjeta. Actualmente existen una variedad de elementos no como botones, lentejuelas, aquí tengo una variedad de todos estos elementos que ustedes también pueden reciclar o también adquirir. Ahora empezamos a realizar el árbol. Yo voy a elegir botones, tenía esta combinación de diferentes tonos de botones en tonos verdes, los voy a combinar con blanco y amarillo de diferentes tamaños. Como base tenía este clip que también lo uso para mis decoraciones y lo voy a usar de soporte. Y como mi estrella elegí esta soguilla que en el centro he pegado una estrella. Para iniciar la tarjeta lo que debemos hacer primero es armarlo pero sin utilizar ningún pegamento. Voy a colocar acá los botones. Voy a empezar por los botones más grandes en tono verde y los voy a ubicar en la cartulina rústica. He elegido seis botones grandes en un tono verde pistacho suave. Aquí la primera fila. Luego, ya que son seis, la siguiente va a contener cinco botones. Ahora estoy colocando en tono blanco. Y en la siguiente voy a colocar este tono de verde pacáe o verde militar que también combina muy bien. Seguimos con el tono de verde hoja, que es más oscuro. Nuevamente el tono verde militar. Finalmente el amarillo. Aquí ya tenemos nuestro árbol armado pero sin ningún pegamento. Solamente hemos ubicado los botones. El paso siguiente es empezar a pegar todos nuestros accesorios. Una vez que ya tenemos la forma elegida, nos gusta la composición, empezamos a pegar. Yo he utilizado solamente goma, cola escolar, que pega muy bien el papel con los botones. Ustedes pueden elegir otro tipo de pegamento que también tengan a la mano. Puede ser la silicona al frío o silicona caliente. Voy a iniciar pegando desde la base hasta la parte superior. La cantidad de pegamento que deben emplear es mínima. No llenen toda la base del botón para que no se les esparce. Un puntito es suficiente. Un poco de presión para que se fije bien el botón a nuestra base. Ese es todo el procedimiento y así seguimos sucesivamente cada fila de nuestros botones hasta llegar a la punta. Estoy colocando ya el último botón para concluir nuestro árbol navideño. Una vez que ustedes ya lo tienen armado, como lo ven aquí, ya lo tenemos en el centro de nuestra cartulina rústica, empezamos a colocar nuestros detalles. Esta es una forma rectangular. Si ustedes quieren, le pueden dar forma a cada esquina. Ese es opcional. Ese es el gusto de cada uno. Ustedes le pueden recortar las puntas o pueden hacer uso de tijeras con bordes para también darle un mejor detalle o acabado a su tarjeta navideña. Voy a concluir con los últimos detalles de nuestra tarjeta navideña. Voy a ubicar el tronco del árbol navideño, que es este clip de madera. Y finalmente nuestra estrella, que va como la punta de nuestro árbol, que lo pegamos en la parte superior. Nuevamente, aquí está el centro de nuestra tarjeta navideña. El árbol terminado, con todos sus accesorios y listo para ser ubicada en nuestra base, que es aquí donde ustedes van a colocar el mensaje que a ustedes más les guste para dedicárselos a un familiar o algunas amistades que desean obsequiar en estas fiestas de fin de año. Para concluir nuestra tarjeta navideña, yo he utilizado esta cinta de doble contacto, ya que le da un poco de altura y sobresale nuestro centro del fondo. Este paso es opcional, ustedes pueden utilizar esta cinta o solamente lo pueden pegar el centro con su diseño elegido a la tarjeta de fondo. Lo volteo y voy cortando para colocar en cada esquina de nuestro centro esta cinta de doble contacto. Ya está ubicada la cinta de doble contacto en cada esquina, ahora lo que voy a hacer es pegarla ya a nuestra base de color. Y ya está ubicada la cinta de doble contacto en cada esquina de doble contacto en cada esquina de doble contacto en cada esquina de doble contacto. Les recomiendo que reciclen todo lo que tengan a la mano, cartulinas de diferentes colores, reúnanse con sus hijos, sobrinos o también esta idea la pueden compartir en las escuelas y van a recibir un lindo obsequio como fin de año. Aquí les muestro unas dos opciones de esferas navideñas hechas con la misma combinación de botones de nuestro árbol navideño y accesorios de billú. En tonos rojos con una cinta de organza y en esta de aquí de los botones con cinta satinada en tono amarillo. Luego en esta parte de adelante como ven aquí tengo el árbol en otra versión, otra estrella, el clip es mucho más pequeño que el que hemos hecho ahora en la muestra pero también conserva la misma combinación de botones, los mismos colores. Luego esta corona navideña también muy bonita en tonos verdes con una cinta satinada. Y finalmente yo empleé la cartulina rústica de fondo, cartulina en color turquesa simulando el cielo y empleé lentejuelas y también accesorios de billútería en color blanco y le puse una cinta en tono turquesa de organza. Esta es una de las tantas opciones o combinaciones que ustedes pueden hacer con los diferentes botones que puedan tener en casa o accesorios que les puede quedar. Agradecemos a todos su preferencia, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlo, suscríbanse al canal y felices fiestas.